Es momento de una nueva entrevista, porque vamos a hablar de turismo hoy en el marco del Día Internacional del Turismo. Se encuentra con nosotros el diputado independiente Raúl Fernández. Bienvenido a Next Noticias. Muy buenas noches, Made. Muchísimas gracias por la oportunidad de verdad y muy complacido de estar aquí en tu noticiero. Diputado, hablemos de turismo. Usted había propuesto este proyecto desde hace varios meses, pero ahora tal vez vuelve a la palestra pública porque ya estamos sin toque de quedas, están reactivando ciertos bloques económicos que podría ser el marco preciso para una ley general de turismo. Hablemos de esto. Así es, Made. Como sabes, soy un diputado muy enfocado en el crecimiento económico de nuestro país. Por eso la ley de sociedades de emprendimiento, muy importante para formalizar a emprendedores. La primera ley que presenté, que fue teletrabajo para poder salvaguardar plazas laborales en nuestro país y modernizar nuestro código laboral de principio de la década de los 70, así como también hace unas semanas, hace cuatro meses, presenté la ley de nómadas digitales. Una ley súper importante para atraer turismo de personas que tienen trabajo fuera del país y que lo pueden ejecutar desde Panamá sin tocar plazas laborales panameñas. Eso es lo que se conoce como atracción de inversión extranjera por medio del turismo. Esta ley ya está trayendo sus beneficios a nuestro país. Esta ley fue vuelta, reglamentada por un decreto ejecutivo del gobierno central, viendo la importancia del turismo concadenado al crecimiento económico del país. Esta ley de la que hoy vamos a hablar, que es la Ley General de Turismo, si bien es cierto, la presenté hace más de diez meses, es una ley que lo único que trata es modernizar la relación legal entre el turista y el promotor de turismo, que cambie nuestras normas para poder así, aún más, atraer turistas a nuestro país. El año que más turistas atrajimos a este país, creo que estuvo alrededor o poco menos de los dos millones de turistas, cuando en Costa Rica hablamos de cinco millones, cuando en República Dominicana hablamos de siete millones, cuando en países vecinos nos quintuplican la cantidad de turistas, Panamá teniendo un aeropuerto tan importante como el de Tucumán, tanta conectividad, tantas habitaciones, ¿qué era lo que nos hacía falta? Entonces me di cuenta que nos hace falta una ley que modernice la capacidad de atraer inversión extranjera para invertir en turismo, que modernice nuevas relaciones turísticas, como un ejemplo muy claro, es el turismo aventura, que en nuestro país está muy poco regulado, lo cual trae una incertidumbre jurídica y no nos podemos aprovechar de él. Si nos vamos a nuestros países vecinos, Costa Rica te venden sus bellos volcanes, pero Panamá también tiene su gran volcán Barú, te venden sus bellos parques a las afueras de la ciudad y Panamá tiene parques nacionales dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué hace falta para que Panamá pueda creer en turismo? Sí, diputado, y si hablamos de Costa Rica, Costa Rica vende sus paisajes naturales e incluso vende los de Panamá como parte de sus paquetes turísticos. Y ahí es cuando la autoridad de turismo tiene que hacer valer ese peso, esa realidad de que queremos nosotros vender lo nuestro y que nadie nos robe el mandado. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo, como se hizo hace varios años, de que sea la empresa privada quien maneje los fondos necesarios para promocionar nuestro país. Sabemos que la burocracia estatal es un poco difícil para dinamizar la inversión en cuanto a promocionar nuestro país fuera de Panamá. Como conocimos la propaganda Visit Panamá, que fue muy reconocida en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en países de la región, pero ahora necesitamos poderle meter más. Y es la empresa privada los que de verdad tienen que hacer esa función como se está haciendo, como van a ejecutar, creo que alrededor de 25 millones de dólares para atraer turistas y ponernos en el mapa del turismo internacional. Sabemos que el turismo en países como Italia es el primer ingreso y Panamá no puede ser la excepción. Panamá no solamente tiene que ser el turismo su primer ingreso, sino también incrementarlo mucho más. En nuestro aeropuerto llegan alrededor de 17 millones de pasajeros en el hub o el reconocido hub de las Américas, pero de eso solamente entran poco menos de 2 millones de turistas. Si ya los tenemos, ¿qué hace falta para poder atraerlos? Hace falta seguridad jurídica para el inversionista en temas de turismo, para las personas que trabajan en el tema turístico, llámese agencias de viaje y demás, y también para el turista, para que conozca nuestro país, para que sepa toda la riqueza cultural, intelectual, natural que se puede llevar de estas bellas playas que tenemos, de estas bellas montañas que tenemos, de las grandes edificaciones que existen en nuestro país, de nuestro canal, y de eso trata esta Ley General de Turismo. Diputado, entonces hablamos de un marco jurídico, por específicamente, ¿cómo ve el beneficio, el panameño da pie de esta Ley General de Turismo? ¿Qué implementaría nuevo? ¿Cuáles serían esas novedades que entrarían dentro de este proyecto? Mira, que las personas que tienen discapacidad o capacidades especiales puedan introducirse muchísimo más en el emprendimiento turístico, que el emprendimiento aventura pueda ser regido por una norma jurídica que les diga cuáles son sus obligaciones y cuáles no, que el taxista pueda transportar muchísimos más turistas en el día a día. El turismo dinamiza la economía de un país y la permea de una gran manera. Sin lugar a dudas, si el turismo del país crece, crece la economía del panameño a pie y la economía de todos nosotros. El turismo genera plazas de empleo. El turismo genera crecimiento en bares, restaurantes, discotecas. Ahora que hablamos de la apertura del toque de queda, el turismo permea en el transporte, el turismo permea sin lugar a dudas en el real estate de nuestro país, porque muchas personas que conocen o que quieren conocer a nuestro país por poder conocer dos océanos en menos de 40 minutos transportándose vía terrestre dicen, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en Panamá. Esa inversión aumenta el trabajo, esa inversión aumenta el crecimiento económico del país y permea en todas las actividades económicas desde la venta de carros, desde el transporte, llámese taxi o el transporte especial de turismo, la venta de real estate, las habitaciones de hoteles. Tenemos un problema en nuestros hoteles que tenemos un muy bajo porcentaje de ocupaciones y que la única forma de subirlo es atrayendo. Yo escucho a muchas personas diciendo que Panamá tiene muchas habitaciones y yo, wow, si tenemos las habitaciones y tenemos la infraestructura necesaria, ¿por qué no hacemos algo para atraer a ese turista y que las ocupe? Ya tenemos lo más importante que es esa infraestructura. Por eso, diputado, se supone que tenemos la Autoridad de Turismo de Panamá, la ATP, que es la encargada de atraer ese sector turístico hacia nuestro país. ¿Qué le hace falta a la ATP entonces? Me está diciendo que, claro, hay burocracia por ser parte del gobierno, de toda la infraestructura gubernamental, pero entonces, ¿qué más podría...? O sea, ¿la ATP no podría hacer más por lo que necesita nuestro país? Mira, yo entiendo que estamos pasando por un momento de pandemia, pero claro que la ATP pudiera hacer muchísimo más. Que cuando viaje al extranjero, rinda cuentas y nos diga, hice alianzas con tales u otras agencias de viaje para atraer turistas del extranjero. Hice una nueva ruta trayendo pasajeros desde Canadá y que vayan y visiten Playa Blanca. Tenemos el aeropuerto de Río Hato. La verdad, siento que a la ATP le falta ese ímpetu de querer incrementar el turismo y si a bien tienen el ímpetu como pudiese ser, entonces que se haga notar, que digan cuál es su estrategia real para poder incrementar mínimo en el doble la cantidad de turistas que llegan a nuestro país. Me gustaría ver a una autoridad de turismo en las ferias internacionales atrayendo turistas pero que no solamente vayan a la feria internacional a decir estuvimos ahí sino que nos digan a nosotros la feria que hicimos en Bolivia, en Perú, en Cartagena, en los Estados Unidos, en Canadá redundó en la atracción de tantos turistas a nuestro país para esa dinamización de la economía. Queremos a una autoridad de turismo más apegada a la empresa privada, a la inversión privada que trabajen de la mano para llenar esas habitaciones para que nos digan qué es lo que hace falta. Yo me he reunido con muchísimos gremios del tema de turismo. Para la confección de este proyecto de ley tuvo la oportunidad de reunirse con qué sectores, quiénes le apoyaron en esta confección de proyecto de ley y la ATP ya tiene un acercamiento con ellos? Sí, la verdad tengo que ser sincero, hasta hace algunos meses tuvimos reuniones constantes con la ATP, hemos tenido reunión con el gremio de las agencias de viaje, hemos tenido reunión con el gremio de los hoteleros, hemos tenido reunión con el transporte turístico de este país, la próxima semana tendremos una reunión adicional con estos gremios de la empresa privada que quieren que esta ley sea una realidad lo antes posible porque ellos saben que para que el turismo en nuestro país crezca hace falta la seguridad jurídica y esa es mi parte y por parte de la autoridad de turismo entonces la implementación de esa seguridad jurídica y darle ese empuje, ese respaldo a la empresa privada para que hagan su trabajo conjuntamente con ellos atrayendo estos turistas y atrayendo inversión extranjera pero la ATP quisiera verla un poco más activa y un poco más de la mano de este sector para que el crecimiento económico del país redunde lo antes posible. Perfecto, diputado muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero estelar de Next Noticias que tenga buenas noches. Muchísimas gracias MADE por la oportunidad.